Bueno aquí vamos ya gente, ya vamos ya de camino, nos vamos despidiendo, miren que bonito y ahorita ya vamos, vamos, vamos de camino Aquí vamos ya, miren gente Mira la niña negra Allá estábamos nosotros, miren, ahí es donde estuvimos y ya vamos Está en otro lugar Esto Porque si uno no tiene cuidado pues es peligroso, tiene que andar uno en un Por favor de estilo así De día Mamo, jesica, mamo jesica Mamo, jesica No, muchesica Y ahí viene la deita con el maito Allá van los chicos adelante, va Chover y pues el amigo de ellos, Pocho Y nosotras acá Aquí, aquí apenas Jesica, dale la bolsa al maito y agarra la basura usted y la botella de agua, ve Agarra el agua, jesica, y ajo lo lleve su bolazo Venga, estaba la que estaba haciendo el desodorante y ni me eché Buena gente Ahora, ya de camino Ay, para niña, ya es minchita Niña, minchita Y que todas van pensando en eso Que no he hecho desodorante tampoco, ella dice Pero le digo que todas van pensando en lo mismo Pero mira que rico, miren el agua Es fuerte va Mira Nereita Nereita Bien, la botella que tienen que ir A ver Sí, ya hay A mí no me gusta eso A mí no me gusta No, ese, sí, exacto, ese no me gusta No, niña Por lo, digo, o sea, me cae mal andar así Y ese venía en el que le conté a mi madre Y diciendo que no quitaba ¿No te dura? No De nada, amores Ya le habíamos quitado su agua Muchas gracias Ya le habíamos quitado agua Ya vamos buscando la salida Púrese, niña Liz Púrese Uy, cuida Yo sí llevo debajo de las piernas Pero que tanto subí Y aquí vamos gente ya saliendo de este becho lugar Solo no espera caminar Bastante Todavía Vamos Todavía no falta los días Sí La bajamos Con cuidado Y ya Y aquí vamos Inolvidable Inolvidable Yo he andado así El caminata es así Y esto cuesta Cansa Púrenle Miren Esto es todo Buenas tardes Adiós Lleva la montura Tienen caballo Por lo visto Lleva la montura ¿Cómo? Se acostumbra Sí Ni me debes Ni te debo ¿Te sentí bien? ¿Te sentí bien? Siento que estoy sin arreglar Yo bastante Estaba con un sueño Cuando tiene niños Siento los ojos tan pesados Tan pesados Pero mira Ya llegamos A mi voy a llegar Qué galán Yo tengo que llegar A hacer mi venta todavía Pero fíjense que uno Una vez se dice así Pero cuando uno llega a la casa Se le da el sueño ¿Verdad? Sí Así pasa Verlo Según una vez Se le da el sueño Dura mentira Dura mentira Lleva uno y menos Que vengo a dormir A ver Miren Pero aquí vamos Será que O sea Donde van esta gente Habrá pueblitos Sí Yo miro para aquí Cuenta gente O sea que en estos lugares No tienen dueño Bien Sí ¿Por qué? A ver Obvio Si es un lugar privado Tiene que tener dueño Sí Porque como es un lugar privado Es una persona que no tengo Donde vivir Y si es un lugar habitual No sé Será que herida Porque acuérdense Que todo esto va Junto con lo del municipio Y todas esas cosas No entendería Ahí va Pero Pero supongo yo Que sí tendrían que hablar O algo por igual ¿Vale? Acabas Tiene medio De vuelta salimos donde está el sol ya es tarde las 5 van a ser y mira el gran solazo que está mira para comer lo hubiéramos traído pero lo trajimos necesito mi sobreprotector porque ahorita miren nos dejaron abandonadas vamos a ver como que hay que ver yo te digo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!